Bueno, buen día, séptima clase del curso Aprendamos con los Campeones Mundiales. En esta ocasión vamos a hablar de Vasilij Smislov, Vasilij Vasilievich Smislov, para los que no saben, en Rusia se utiliza el patronímico, entonces como el padre de Vasilij se llamaba también Vasilij Smislov, Vasilievich es el hijo de Vasilij, si el padre se llamaba Anatoly hubiera sido Vasilij Anatolyevich, así que en Rusia se utiliza el primer nombre, y luego el patronímico que es el nombre del padre con la terminación Viz. Bueno, Smislov fue campeón mundial en un solo año, entre el año 57 y 58, si bien fue candidato a título mundial desde el 48 hasta el año 93, tuvo entonces una gran longevidad, ajedrezística, jugó bien hasta los 70 años, fue campeón mundial senios, mayor de 65, en el primer campeonato mundial senios, y es una figura un poco oscura dentro de la historia del ajedrez, porque debería tener una mayor importancia. Un jugador muy preciso, si dijéramos, tengo que definir a Smislov en una sola palabra, es armonía, escribió justamente varios libros, uno de los cuales se llama En búsqueda de la armonía. Se cumple dentro de pocos días, exactamente el 24 de marzo, el centenario de Smislov, Smislov cumplirá 100 años, fue el campeón mundial más longevo, murió a los 89 años, en sus últimos años, ya se había alejado del ajedrez competitivo, pero sí se dedicaba a finales artísticos, a componer y a estudiar finales artísticos. Vamos a ver, además hay otra característica personal, es el primer campeón mundial que conocí, o sea, los campeones mundiales anteriores no los conocí, simplemente por razones cronológicas, o porque Bob Vinic nunca vino a esta parte del mundo, nunca vino a Argentina, a Smislov sí lo vi en el año 91 en un torneo magistral que jugó y ganó a los 70 años en San Martín, era amable, una persona muy amable, estuvo jugando entonces ese magistral, y bueno, tuve la oportunidad de verlo a Basile Filsson. Bueno, nació en el año 1921, el 24 de marzo, murió también en marzo, 27 de marzo del 2010, a los 89 años, había nacido en Moscú, de una familia de clase media alta, el padre era ingeniero, y el padre era aficionado de la ajedrez, había vencido a la esquina en una simultánea, era un jugador de fuerza de primera categoría, había tomado clases con Chigori, entonces, bueno, cuando el pequeño Smislov, a los 6 años, tuvo inquietudes de jugar al ajedrez, el padre no solamente que le enseñó, sino que además lo puso en contacto con bibliografía ajedrecística, leyó, su primer libro que llegó fue Mis mejores partidas de ajedrez, de Alequín, tomó uno, y después estudió mi sistema. Vamos a ver después la primera partida que jugó Milo, publicada con Gerasimov. A los 14 años, a los 14 años, bueno, ya había leído toda la biblioteca que tenía el padre, y juega un torneo escolar en Moscú, que lo gana, y a los 17 años sale campeón juvenil soviético, o sea, que ya era un joven prometedor. Bueno, dice Milo en su biografía, en su autobiografía, que él leía todos los libros de ajedrez que estaban en su mano, le leyó todos los materiales de Lásker, de Capablanca y de Alequín, y también los trabajos del padre de la escuela rusa-soviética, Mijail Chigori. Bueno, luego de ganar el campeonato soviético juvenil a los 17 años, en el sub-20, empata el primero y el segundo puesto en el año 38, a los 17 años, que fue el campeonato de Moscú. El campeonato de la ciudad de Moscú sale empatando el primer y segundo puesto a los 17 años, luego falla su primera competición seria, que fue el torneo de Moscú-Leningrado de 1939. Sale 12-13, con 8-17, pero bueno, realmente un torneo muy fuerte. Bueno, en los años de la guerra, él juega varios campeonatos soviéticos, en el 40 sale tercero de su debut en los campeonatos soviéticos, en ese momento el torneo más fuerte del mundo, detrás de Vodvinnik. Bueno, en el año 1941, la Unión Soviética, la Federación Soviética de Ajedrez, organiza un torneo entre los mejores jugadores del mundo, mejores jugadores soviéticos, un sextacular, con Vodvinnik, que es Mislov, Boleslavsky, Bondarevsky y Lienthal. Bueno, ese torneo, más torneo por el campeonato absoluto de la Unión Soviética en el año 41, Mislov sale tercero, detrás de Vodvinnik que gana el torneo, y ¿qué es? Entonces ya claramente estaba, estaba claro que Vodvinnik era el mejor jugador del mundo, pero Mislov, 10 años más joven, 10 años de diferencia de edad tuvieron Vodvinnik y Mislov, era sin duda una gran promesa de la nueva generación. Bueno, se mantiene la actividad ante la Segunda Guerra Mundial, se salva del servicio militar por algunos problemas de salud, no tiene que competir activamente en la terrible guerra que fue para Rusia, a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y cuando termina la guerra es escogido dentro de los seis jugadores que van a jugar en 1948 por el título mundial ante la muerte de Vodvinnik. Bueno, en ese torneo, Mislov sale segundo de Vodvinnik y es considerado entonces ya gran maestro, de hecho, en el año 1950, cuando se establece el título de gran maestro, Mislov es el título de gran maestro, bueno, el número dos del mundo, ¿no es cierto? Siempre en sus actuaciones en los campeonatos soviéticos, sale arriba, siempre está entre los dos o tres primeros, y en el torneo de Zurich de 1953, primer torneo de candidatos lo gana, con gran comodidad, y se clasifica para jugar en el match con Vodvinnik, que termina empatado, en el match de 1954 con Vodvinnik termina empatado, con siete victorias para cada uno y diez tablas, ¿no? Bueno, en el siguiente ciclo de candidatos, que es Amsterdam de 1956, lo vuelve a ganar al torneo de candidatos, y juega en el match con Vodvinnik, que lo gana, en el año 57, también en Moscú, asistido por Makogonov y Simafin, gana dos y medio a nueve y medio. Sin embargo, el título es duro en el año, porque Vodvinnik ejercía su derecho a revancha, el campeón mundial podía jugar de vuelta la revancha al año siguiente, y lo pierde por dos puntos, ¿no? Con la victoria de Vodvinnik, dos y medio a diez y medio. Bueno, Smilov dice que no estaba bien de salud, había tenido neumonía pocos días antes del match, pero que sí, evidentemente, Vodvinnik se había preparado más concienzudamente, había hecho una mejor preparación. Smilov, en sus matches contra Vodvinnik, sacó una ventaja de una victoria, dieciocho victorias obtuvo Smilov, diecisiete Vodvinnik y treinta y cuatro tablas. Bueno, él dice que el haber sido campeón mundial en un solo año no es una desgracia para él, pude cumplir mi sueño y fui el séptimo campeón mundial en la historia de Jack Edress. Siguió participando en torneos, él además de su carrera pedresística era un barítono connotado, hay grabaciones en YouTube de él ya a elevado edad, dando conciertos con el gran maestro Marc Tejmanoff al piano, ¿no? Piano Tejmanoff, que él era barítono, había entrado al teatro Bolshoi. En el 64 de vuelta clasificó para el ciclo de campeonato mundial, ganando el torneo de Amsterdam con 17-23. Jugó 17 Olimpiadas, siempre en los primeros tableros, y en el año 83 se produjo un milagro, porque realmente a los 62 años, siendo dos generaciones anteriores a los jugadores jóvenes de esa época, logra llegar a la final del torneo de candidatos que iba a elegir a quién se iba a enfrentar con Karpov. Bueno, jugando con jugadores 40 años más jóvenes que él, o 35 años más jóvenes con él que él, logra primero vencer a Soltan Ripley, el húngaro, en el primer match, 6 y medio, 4 y medio, luego empata con Robert Hübner en el alemán 7 a 7, eso terminó después de la partida del playoff, y lo curioso era que el sistema de ese empate, luego que el match terminó empatado, se decidía por la ruleta, y en la ruleta ganó y logró clasificarse para la final de la candidatura del 83, donde jugó con Kasparov y parlió 8 y medio, 4 y medio, ¿no? Pero haber llegado a la final de candidatos con 62 años es una proeza solamente comparable con la de Lasker, en su actuación en Moscú de 35, nunca un jugador de 60 y más años, hizo una actuación tan importante. Siguió participando en torneos, fue un asido o jugador de torneos magistrales, bueno, vino a jugar en la Argentina, él cuando falleció estaba cerca de 2.500 de héroe, 2.498, por ahí. En los campeonatos soviéticos, ganó dos veces, en el 49 y en el 55. En el 49 fue consagrado campeón, en el 55 tuvo que jugar un playoff con Geller y quedó subcampeón. Y también su participación en la Olimpiada, 17 Olimpiadas, no, 9 Olimpiadas, ¿no? Y siempre ganó, siempre que estuvo ganó todas las medallas de oro que participó, ganó 17 medallas olímpicas por mejor tablero, etc. Y es considerado quizás el mejor jugador olímpico de la historia, ganó todas las Olimpiadas que jugó, ¿no? Integró el equipo soviético de 1960, que fue considerado el mejor equipo de la historia, porque en ese equipo había cuatro campeones mundiales, tal, Bob Winnick, Smidloff y Spassky, y dos jugadores verdaderamente campeones sin corona, Kere y Korshner, ¿no? Así que, uno de los más grandes jugadores de la historia. Alguna frase de Smidloff, Dice, La maestría en ajedrez significa un logro creador y un logro científico. En el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es sumamismo. El exorcismo subjetivismo perturba el desarrollo lógico de una partida de ajedrez. Bueno, Smidloff era un jugador objetivo, buscaba siempre la mejor jugada en cada posición, y es parte de un estilo, ya lo vamos a ver en la opinión de Kramnick, de buscar siempre la mejor jugada. Es difícil encontrar un ejemplo de tan fanática exigencia de victoria en cada partida como ocurría con Fischer. Una partida de ajedrez es una obra de arte entre mentes que necesitan equilibrar dos mentes a veces contradictorias. Dos mentes, no, dos ideas, dos metas a veces contradictorias. Una partida de ajedrez es una obra de arte entre mentes que necesitan equilibrar dos metas a veces contradictorias, ganar y producir belleza. La maestría significa un logro creador y un logro científico. Mi estilo de ajedrez y mis preferencias musicales se inclinan a un ideal de belleza perfecta, armonía. Los estudios es lo que más me fascina, me da gran placer componerlos. Bueno, en sus últimos años, murió en los 89, estaba lúcido, tuvo un ataque cardíaco, se dedicaba a componer finales artísticos y a estudiar. Y respecto a Tal dijo, este muchacho es un gaster del tablero, refiriéndose a Tal. Comentario de Kramnik acerca de Smilov. Smilov jugaba correctamente, sinceramente, y tenía un estilo natural. Por cierto, ¿por qué crees que falta esa aura de misterio como tenía en Tal o Kramnik? Como en 1999 era un actor de ajedrez, su juego no es tan artístico ni fascinante. Recomendaría el estudio de partidas de Smilov a los niños que quieren saber cómo jugar, porque él juega el juego como se debe jugar. Su estilo es lo más cercano a una especie de verdad virtual en ajedrez. Él siempre trató de hacer el movimiento más fuerte en cada posición. Dice Kramnik, Smilov ha sido subestimado. Él dominó todos los elementos del juego. Fue un brillante especialista en el final de la partida. Uno de los más grandes jugadores del final de todos los tiempos. En general, su juego se parecía a un flujo suave como una canción. Cuando mira su juego, tiene esa sensación de ligereza, como si su mano estuviera haciendo los movimientos por la misma, mientras que el hombre está sin hacer ningún esfuerzo, como si estuviera bebiendo café o leyendo un periódico. Era un jugador de estilo natural, jugaba muy bien las aperturas, autor de numerosas novedades teóricas, y que, bueno, tenía también posibilidades de ganar partidas por ataque. Vamos a ver partidas de ataque de Smilov. Fue un estilo universal, con una gran orientación a jugar muy bien los finales. Esto tiene la sensación de un toque ligero de Mozart. Sin estrés, sin esfuerzo, todo es simple, pero brillante. Me gusta esta característica de Smilov y me gustan sus partidas. Siento un poco que Smilov no haya tenido el título por un periodo más largo, porque, en mi opinión, fue un excelente jugador de ajedrez. Jugó la final de la candidatura cuando tenía 63 años. Esto indica que la clase más alta, un ajedrezista que adopta un enfoque intensivo normalmente no puede mantener su posición al más alto nivel a esa edad. Los jugadores que juegan bien los finales, que juegan un ajedrez basado en la comprensión posicional y no tanto en el cálculo, logran jugar bien hasta pasados los 70, 75 años. En cambio, los calculadores tienen una vida mucho más corta, ¿no? Digamos, por ejemplo, que jugadores como Nijorf llegaron a jugar en un salido campeón argentino con 65 años, a los 70 todavía participaba 72 años en torneos para el Ligue Mundial y todavía cerca de los 80 años juega bien. Bueno, basándose todo en la comprensión posicional. Dice, Smithers podría llegar a jugar muy bien a los 73 años llegando a la final de la candidatura y no fue por su energía e impulso o carácter. Él tenía una profunda comprensión de la ajedrez. Smithers jugó de manera diferente sus predecesores. Era un maestro de jugo posicional y superó sus predecesores en esta línea. También era bueno la preparación de aperturas y tácticas, pero no más que eso. Smithers no tenía ideas conceptuales increíbles, pero era muy preciso y llevó a cabo sus ideas milímetro por milímetro. Probablemente fue el primer jugador de ajedrez en alcanzar el nivel más alto de certitud hasta cierto punto. Smithers fue el pionero de este estilo que más tarde fue desarrollado brillantemente por Karpoff, es decir, el montaje gradual de la posición presencial basada en el cálculo más preciso en cortas líneas. Esto es la opinión de Kramnik que evidentemente lo destaca a este jugador que pronto va a cumplirse 100 años el 24 de marzo de su natalicio y un jugador realmente muy completo que estuvo en un periodo vamos a explicar un poco cuál era la realidad del ajedrez soviético. Entre 1948 y 1972 la Unión Soviética dominó notablemente el ajedrez mundial, ganó todas las olimpiadas incluso algunas con muchos puntos de ventaja, no tenía oposición, se enfrentaba a la Unión Soviética contra el resto del mundo hubo dos matches que lo ganó la Unión Soviética y tenía una playa de jugadores de gran nivel, podía salir campeón soviético Bob Binnick, Geller, podía salir campeón Korshnoj, Stein, podía salir campeón soviético Steinmanov, podía salir campeón de Smislow, Keres, Petrosianes, Patti, o sea que el campeón mundial Bob Binnick era uno entre pares, era el mejor de los buenos y como Bob Binnick no tenía la práctica constante del ajedrez, en ese momento no era un ajedrecista profesional sino que se dedicaba a la ingeniería, por ahí le daba margen a otros jugadores. Entonces, en ese ámbito de una playa de jugadores muy parejos, podía ganar cualquiera, podía salir campeón soviético Geller, había cerca de 15 de los mejores jugadores del mundo que tenían un nivel parejo, además con mucho apoyo del Estado, con la posibilidad de tener muy buenos entrenadores. En ese ámbito mantener el título mundial era muy difícil, de hecho el primero que mantiene el título mundial va a ser Petrosian, que logra ganarle Spasskin en el 66 porque todos los campeonatos mundiales desde el 48 hasta el año 60 no fueron ganados por el campeón mundial, el campeón mundial no logró ganar el título mundial cuando jugó siendo campeón mundial, no pudo ganar el match, así que en ese ámbito de un ajedrez, de una playa de grandes jugadores apoyados por el Estado con grandes entrenadores, con grandes tormenos, Smilov tuvo la oportunidad de ser campeón mundial un año. Bueno, participó en torneos hasta pasados los 80 años, por ejemplo, a Sofía Polgar tuvo un score de 5 a 1 y 3 tablas, al final se retiró porque tenía problemas en la vista y terminó su vida con 2004-94 y murió en el 27 de marzo del 2010 de un ataque cardíaco. Como última cuestión, resulta que con la caída de la Unión Soviética él perdió ciertos beneficios que tenía y murió bastante pobre, necesitaba hacerse una operación en la vista y no pudo conseguir los fondos para operarse. Vamos a ver la primera partida de Smilov que fue publicada, una partida que él tenía 14 años contra Gerasimov, una partida de ataque que fue conocida a nivel de la Unión Soviética por esta partida. D4 negras Smilov, blancas Gerasimov, años 35, 14 años tenía Smilov, caballo F3, caballo F6. Bueno, cuando el blanco no ataca el peón central, las negras tienen opciones más agresivas como alfil F5, se acabó cualquier sistema basado en el ataque sobre H7, o bien C5, también tomando la iniciativa. Aprovechen esto y no se dejen jugar como siempre en el ataque Londres, esas dos opciones son interesantes y están en igualdad. Bueno, jugó caballo F6, E3, está iniciando la apertura de peón dama, cuando el blanco no juega C4, va a jugar un sistema Rubinstein, E6, hoy en día considerado una pequeña concesión, la mejor variante contra estos sistemas es jugar un gambito de dama invertido, jugar un gambito de dama invertido, con el alfil F4, con E6, con dama C7, alfil D6, y el negro tiene ventaja de movilidad. El tiempo de más que tiene el blanco con respecto a un gambito de dama con colores cambiados, tiene poco valor, porque bueno, especialmente el gambito de dama que usaba no es una línea que busque tomar la iniciativa con negros. Bueno, acá el negro jugó E6, alfil D3, C5, y B3. Bueno, este sistema fue desarrollado por Rubinstein, y bueno, la idea básica cuando puede ser ejecutado es colocar el caballo en E5, el caballo dama en D2 y lanzar un ataque contra el negro de corto. El pilo juega caballo C6, controla la casilla clave, alfil B2, alfil D6, en Roque, y ahora juega una jugada que había sido descubierta por capa blanca, que está orientada a eliminar el alfil de B2. No juega en forma rutinaria en Roque, porque ya el blanco podría jugar caballo E5 y tener una buena posición, sino que juega una jugada con doble objetivo. Recuerden que las aperturas de peón dama doble, en D4 y D5 lo que busca el negro es preparar E5. Bueno, les dejo a ustedes adivinar cuál es la jugada que hizo Smislos. tiende a conseguir la ruptura natural del negro o lograr cambiar el alfil de B2. Esa idea la había desarrollado capa blanca y Smislos, como decíamos, en su juventud se había leído todo y conocía la vida de capa blanca. Dame 7. Preparando el 5 y también preparando C por D4 E por D4 alfil A3. Por ejemplo, si caballo B2 las negras pueden tomar cambiar el alfil de A3 y luego trabajar sobre las casillas negras debilitadas del flanco de Dama B4 C3 y aquí no se falta enrocar tan rápido no tiene tampoco tanta importancia la falta del enroque de las negras porque el blanco no está orientado a atacar el centro y el centro por el momento es centro fijo o sea que no hace falta tanto enrocar y las negras van a poder encargarse de jugar en el flanco de Dama con ideas como caballo B4 amenazándole al alfil bueno de las blancas alfil de 7 torre de C8 y las negras están bien entonces aquí Gerasimov se ve obligado a perder un tiempo con A3 y ahí se podría jugar enroque B6 tampoco es mala de desarrollo y el blanco juega C4 como siempre conviene mantener las tensiones que tome el otro porque el que retoma mejor la actividad por lo tanto el joven Esmilio juega alfil B7 caballo C3 caballo B5 lo va a molestar por eso juega A6 y acá Gerasimov hace una jugada floja acá una opción interesante sería C por D C por D5 E por D5 y E4 o torre 1 con la idea de E4 el negro ya enroca es una opción otra opción que señala Smilov tiene una colección de partidas partidas seleccionadas Smilov se llama el da tomar y jugar contra los peones colgantes jugar contra esa estructura de peones colgantes y dice que el ataque a los peones colgantes le daría a Blanco buenas posibilidades podría jugar caballo a 4 y empezar a presionar contra los peones colgantes bueno jugó torre 1 entonces Smilov acá toma C por D y acá hay un golpe táctico que no vio ni Smilov ni el rival que es caballo por D5 y si C por D5 dispone de E por D4 ganando la dama por eso no hay que tomar B de peón y a caballo por caballo también C por D5 con muy fuerte presión ganando el peón de D4 está muy mal ahí no puede tomar en realidad es así la variante E por D C por D caballo B8 E por D caballo B6 D por E6 con clara ventaja ¿no? queda con la pieza muy activa y la debilidad de E6 incluso E6 se pierde porque F por E6 al fil F5 y chavo bueno tomó E por D enroque caballo A4 y al fil F4 bueno evita C5 caballo C5 y ahora las negras no tienen ventaja fue mala la jugada caballo 5 ahí hay que jugar o torre B1 o jugar G3 pulsándolo al al fil caballo 5 es mala porque ahora va a aparecer el tema de la gran diagonal y de pronto las negras van a tener un ataque muy fuerte contra el flanco de rey aumentado por la falta del caballo defensor por ahí entonces vino D por C B por C caballo por E5 D por E y la más E6 y de pronto va a ir en la red de mate y si la jugada natural F3 bueno acá según la sugerencia de mi no podría cambiar damas de todas maneras te ha tocado el al fil tras el cambio de damas las negras tienen la iniciativa y mejor estructura tras F3 caballo G4 con una red de mate si ahora G3 jaque conduce a ganancia de material decisiva o a mate no puede jugar a H1 y tiene que entregar calidad quedando calidad de peón de menos rey G2 también pierde rey G2 torre a D8 con ataque decisivo amenaza caballo por E5 amenaza torre por D3 torre por D3 durísima así que muy fuerte ataque y jugó al fil F1 bueno y acá vamos a ver un ataque muy bien planteado muy bien desarrollado por las negras primero que hace es activar todas las piezas aprovechar esto tiene cierta similitud con la partida de Rothleby con Rubin aprovechar todas las ocasiones de activar piezas de ganar tiempos por ahí un ataque si te atasca no te falta una pieza para atacar ¿por qué? porque no pusiste todas las piezas en juego no aprovechaste todas las opciones de sumar nuevas piezas al ataque tenemos tenemos una ganancia de tiempo alejando la pieza de la defensa torre de 8 torre de 8 pero ¿cuál? la BF porque la otra va a la columna C que es columna semiabierta y además ante la duda que moda la torre que le da movilidad al raíz torre F de 8 aleja la dama de la defensa dama B3 caballo G4 ya sirve una concentración de fuerzas el negro ya tiene cuatro piezas reales cuatro piezas que atacan casillas cercanas al rey y tras H3 las negras salen de la secuencia natural la secuencia natural ¿cuál es? me atacan me tengo que defender eso hay que tratar de erradicarlo o sea eso es una de las clases que reciben los alumnos los principiantes por ellos mismos ningún libro dice eso si me atacan no estoy obligado a mover el carro estoy buscando jugadas con otras piezas y acá Smilov encuentra una jugada de ataque poniendo una nueva pieza en ataque y es intomable aprovechando los recursos tácticos el negro tiene un tema sacrificando una pieza que no se pueda tomar ganando un tiempo fundamental sumando una pieza al ataque si me atacan no estoy obligado a mover el caballo estoy buscando una jugada más fuerte una sola pieza que se suma al ataque es decisivo en la velocidad del ataque tema ataque doble después bueno juega la bonita pero no muy difícil torre de 3 no se puede tomar de alfil por matenumbre no se puede tomar de dama porque gano la dama con alfil h2 y caballo f2 ganando la dama sería dama y peón por alfil caballo dama y peón por torre caballo por torre alfil por torre alfil no es suficiente además el negro sigue con el ataque porque ataca en b2 ataca en e1 no se puede tomar alfil por d3 y bueno ese tipo de jugadas son decisivas bueno está perdido Gerasimov se le han metido 5 piezas reales ataque con 4 piezas que se siempre gana también con 5 ya decisivo dama por y otra jugada brillante de Smilov jugada no natural pero que amenaza mate bien torre por h3 no se puede tomar la torre por mate 1 dama h1 mate y no se puede cambiar dama porque vendría alfil h2 jaque, rey h1 caballo f2 mate acá mate corrido y el problema que tiene es que la jugada defensiva f3 no funciona porque vendría alfil h3 jaque ganando material bueno el f3 da mate lo mismo espero que no llega nunca a poder jugar f3 en esta posición alfil d4 jugó pero aquí ganan con el tema sobrecarga juegan y arriba el bando el tema ataque al descubierto en esa época los diarios en la Unión Soviética tenían una gran cobertura del ajedrez las competencias ajedrecísticas eran muy importantes y bueno esta partida lo hizo famoso partía con cierto brillante con un chico de 14 años lo hizo ya famoso en la Unión Soviética tres años después salía campeón sub-20 de la Unión Soviética y ese mismo año ya era para invitar a torneos magistrales bueno alfil por por el 5 jaque y el tema es que se gana la dama por eso abandonó Grasimov aquí ganando vamos a ver una partida una de las mejores de los matches entre Bob Winnick y Smilov esta partida del año 54 el primer match que terminó empatado una gran victoria de Smilov contra su archisrival Spassky tenía buenas relaciones entre ellos Smilov fue una persona un caballero del ajedrez que se llevaba bien con todos no tenía problemas así que ese match esos tres matches entre Bob Winnick y Smilov no hubo dos problemas que hubo en el match el siguiente así que persona humilde amable era Smilov partida 14 en el match blanca Bob Winnick negra Smilov d4 caballero F6 reparto y apertura de Smilov jugaba generalmente contra e4 jugaba pegón rey doble o algunas sicilianas y con negras jugaba de esquemas indios normalmente Grunfeld Nipso India pero en esta partida de match jugó india rey c4 g6 Bob Winnick juega lo más óleo contra el india rey como el negro tiene mucho ataque en el flanco de rey se ha querido evitar esos ataques fianchetando y teniendo mucha muy buena protección del rey la variante de contrafianchetos es considerada la más sólida la que menos riesgo corre el blanco de perder por ataque alfil g7 alfil g2 enroque caballo c3 acá algunas cosas ¿por qué jugar enroque? porque era que no tenía opción y tiene la opción de jugar de 5 o de 6 no define lo que no tenga que definir caballo c3 enroque caballo c3 de 6 ahora alfil g2 enroque caballo c3 de 6 vos vienes jugar caballo f3 caballo b7 bueno y otras jugadas acá se puede jugar caballo c6 la variante pano la idea de la variante pano es provocar la jugada de 5 porque aquí ¿qué sucede? se abre de gran diagonal el arfil g7 gana en movilidad y la supuesta inestabilidad del caballo en a5 se resuelve con c5 asegurando que el caballo no pueda ser expulsado y luego se podría justificar la colocación del caballo con a6 y b5 presionando sobre c4 bueno también se puede jugar aquí c6 con la idea de sacar la dama por a5 también existe alfil g4 para tomar en f3 cuatro casillas negras pero caballo b7 es la variante clásica se sigue jugando en la línea principal de la variante del contrafean ciento el roque e5 y el blanco juega e4 y acá el negro juega una jugada necesaria que es c6 bueno esto es para desarrollar la dama posiblemente por b6 presionando por el centro y acá resulta que la jugada normal hoy en día es h3 ¿no? y bueno estamos en los valores de la de la india rey la india rey hace su entrada magistral en el año cincuenta y dos con gligorich en el cincuenta y tres en el torneo de candidato de suris se empieza a jugar ya con muchos cultores en la práctica magistral o sea que estábamos recién en el primero o segundo año de la india rey a nivel magistral y juega al fil e3 bueno y en ese match eh Smilov empezó a jugar la india rey eh y resulta que años más tarde Smilov jugando contra un jugo eslavo en el año ochenta bucal le jugaron h3 que es la jugada principal ahora para mitra el fieje 4 Smilov jugó dama b6 presionando contra el peón central dificultando el desarrollo torre 1 e por d caballo por d4 y acá lo que el mundo jugaba en esta posición era jugar torre 8 una jugada natural ¿no? pero tenía algunas dificultades y acá Smilov tenía preparada la jugada caballo 8 caballo 8 presionado en el centro y cambió totalmente en el sentido de la posición y ahora el caballo se va a tener que retirar y eso le va a permitir al negro un gran contrajuego ¿no? está claro que evidentemente había tenido una muy buena preparación porque esa novedad era del año 1954 esa jugada caballo 8 la había preparado para el match con Bob Binnick y la pudo poner en práctica 26 años después bueno entonces en esta partida al fin de 3 caballo G4 si logra cambiar el alfil de casilas negras el negro tiene ventaja porque el alfil de G7 no tiene contraparte y desarrolla toda su presión sobre casilas negras especialmente sobre D4 entonces el blanco debe conservar el alfil y acá la teoría actual es de F6 partida de Bob Binnick con K una partida de Kostov-Rosten y Dama B6 B3 y Esmilio empieza la presión en el centro E por D4 o sea perdón H3 jugó E por D4 bueno no quiere Bob Binnick que se le abra la gran diagonal que se le limpie toda la gran diagonal y que ya esté tocando en B3 por lo tanto caballo A4 Dama 6 sigue la presión H por G5 y B5 bueno este es un sacrificio que había preparado el equipo de de Bob Binnick de Bob Binnick no de Smilov para este match luego se descubrió cómo jugar la posición bueno si el blanco tomaba Smilov indicaba que al C por B C por B el caballo está encerrado caballo por D4 B por A4 E5 alfil B7 con ventaja negra bueno tiene que tomar y se ha producido debilidades graves en el flanco de raíz si E por D6 A3 interesante o alfil por D4 si alfil por D4 es la ventaja ¿no? entonces uno puede tomar un D6 bueno está activo negro tiene debilidades en el flanco de raíz en el flanco de raíz y las blancas tienen buena posición torre 8 E5 y las blancas quedaron bien pero bueno evidentemente es una posición muy compleja la jugada alfil F4 no es una jugada natural Bob Binnick juega acá la natural caballo por D4 B por A4 y acá Smilov sugiere jugar B3 jugada lógica y que se empieza a aprovechar la posición de la dama o bien alfil E7 alfil E7 no es más clara alfil E7 torre 8 alfil por D6 caballo E5 tiene alguna compensación en negro por el peón de menos hay C5 pero el jugo poco claro y el negro tiene mucha actividad jugo aquí caballo por C6 dama por C6 y E5 dama por C4 y alfil por A8 caballo 5 está perfectamente compensada la calidad tiene un caballo en el centro indesalojable tiene posibilidad de ataque en el flanco de rey tiene todas sus piezas muy activas y el blanco tiene dificultades y acá tiene esta porción tan aguda Bob Binnick no juega muy bien acá Bob Binnick sugirió alfil D5 tomando la iniciativa y a dama B5 puede ser B3 acá alfil G2 sería la jugada más segura el negro que tiene bastante compensación alfil G2 podría salir dama B5 o alfil S6 simplemente con mucho contrajuego acá los alfiles del negro no son inferiores a las torres si hay una apertura donde se producen sacrificios posicionales es en la india de rey india de rey está lleno de sacrificios posicionales y acá después de caballo E5 se jugó torre C1 dama B4 y acá bueno es complicación está libre alfil E7 parece natural le da clara ventaja a Smilov con alfil G4 alfil por D6 dama B6 el tema es que ahora además de la amenaza del alfil D8 está la amenaza del alfil D6 dama D5 tiene que defender atacando y acá está alfil F3 elegante jugada que le deja un final favorable al negro dama C5 torre por A8 alfil por E5 dama E6 sigue la iniciativa amenaza dama H3 tiene que atacar el alfil torre C3 y alfil B7 complicaciones favorables al negro sigue la iniciativa todavía es interesante la intención de Smilov de jugar posiciones complicadas contra Botvinik que justamente manejaba muy bien posiciones técnicas son posiciones de doble filo bueno esa misma estrategia posteriormente bueno ya se la había explicado Brodstein en el primer match y también se lo explicó tal de jugar posiciones complejas de posiciones donde nunca se sabe bien la evaluación bien jugó caballo 5 torre C1 dama B4 y acá jugó A3 que muy fácil dama por B2 y acá dama por A4 la idea de Botvinik es contra alfil G4 disponer de alfil E4 frenando todo amenazando torre C2 expulsando la dama y la negra se ve a quien pero Smilov juega alfil B7 por la casilla F3 y acá había que tomar había que tomar jugar torre C3 jaque devolver la calidad con un final parejo torre C8 alfil por D6 H6 final parejo pero aquí Botvinik faz después alfil B7 juega torre B1 jaque y ahora estamos en una red de mate K1 y alfil por A8 entregando la dama torre por B2 caballo por G5 jaque no corre riesgo en este sacrificio porque tiene tablas aseguradas Rey H2 caballo F3 jaque Rey H3 bueno si Rey por G2 alfil por B2 y tiene suficiente compensación por la dama tiene 3 piezas menores por la dama y además ataca con material diferente 3 piezas contra una dama 3 piezas menores contra una dama el que ataca gana y vemos que la dama blanca no tiene objetivos de ataque contra el Rey con lo cual pierde gran parte de su valor juega Rey H3 alfil por B2 dama por A7 y lo que tiene que hacer el negro es coordinar las piezas por la red de mate alfil E4 a4 la única chance que tiene Bobbini que es el avance del peonato rey G7 excelente suma las torres al ataque quiere jugar H5 y le pone torre H8 es más imparable no puede nunca el Rey defenderse del ataque de las 4 piezas torre D1 alfil E5 sigue construyendo el rey de mate dama E7 torre C8 hay variantes aquí como si la dama se va a E3 las negras hubieran jugado torre A8 y no se puede comer el alfil porque está defendido por el doble cae el peón de A4 y bueno sigue el ataque de negro dama E7 torre C8 si torre por D6 no tiene H8 que es el jugador de blancas y aparece torre C1 más de imparable vos vienes que tratar de buscar recursos de coronación A5 torre C2 está totalmente ganado el negro porque está coordinando las 3 piezas contra el rey bueno ahora si torre F1 alfil D3 cae el peón y rey de mate pocas si dama 7 gana con caballo G5 jaque después de caballo G5 rey H2 si rey H4 se produce una rey de mate con H6 simplemente seguido alfil G2 o bien o bien podríamos jugar aquí alfil G2 si nos toman pueden construir una rey de mate con jaque y no puede evitar G5 mate así que así que tiene que entregar la dama pero no se lo toman directa tendría algunas complicaciones con el peón pasado sino que jugaría primero alfil E5 y sigue la rey de mate y no se puede tomar porque es mate inevitable G5 única bueno bueno entonces aquí A5 fue la jugada que hizo Boswinick torre C2 jugó rey G2 jaque caballo en el centro y aparecen nuevos planes de mate torre B1 caballo C6 y la negra abandona se viene la idea de alfil D4 decisiva acá abandonó por dama C7 alfil D4 dama por D6 torre por F2 jaque rey E1 jaque rey F1 si no pierde la dama mate imparable vamos a ver partidas instructivas de Misloft porque trato de además del valor histórico mostrar partidas que sean instructivas para los aficionados y esta partida con Rudakovsky es una partida que ilustra el tema de casillas débil es un momento de la partida modelo de cómo aprovechar puntos fuertes en este caso va a ser una casilla de 5 absoluta para el caballo es lo que se llama el caballo eterno el caballo queda para siempre y vamos a ver también algo sobre la evolución de las aperturas esta partida fue del año 45 del campeonato de Moscú y vamos a ver incluso el sutil aprovechamiento por parte de Misloft de la ventaja posicional que le va a dar ese caballo centralizado un momento partida modelo de aprovechamiento de puntos fuertes digamos que puntos fuertes en una casilla en la quinta o sexta fila para el blanco o en la tercera y cuarta para el negro donde se puede instalar una pieza permanentemente al abrigo de los ataques de peones y además que esa casilla genera iniciativa bueno e4 es milo con blancas o e4 c5 caballo f3 esa es jugar Budakowski b4 variante abierta de la siciliana c por d caballo por d4 caballo f6 que es la que obliga a jugar caballo c3 y b6 la variante se veningen de la siciliana el negro queda con desventaja de espacio pero con un muy fuerte control de centro y la idea de esa formación con el 6 y el 6 es contenerar todos los avances de blanco b5 fundamentalmente y al mismo tiempo empezar la presión con acciones a larga distancia con b5 alfil b7 o alfil b7 alfil b6 contra el centro blanco acá gran parte del tema va a ser el blanco va a poder aprovechar su ventaja de espacio y jugar y 5 en buenas condiciones o bien las negras van a poder destruir el centro que caiga el peón de 4 y el negro va a tener mejores finales bueno acá hoy en día el tratamiento moderno de la siciliana a partir del año 90 es jugar en bloque largo y buscar una partida muy aguda con errores opuestos teniendo en cuenta que el blanco tiene ventaja de desarrollo en la siciliana abierta el blanco tiene ventaja de desarrollo y el negro que obtiene tiene ventaja de control del centro entonces aquí el blanco juega su carta y juega con alfile 3 f3 dama de 2 en el ataque inglés pero bueno esto es en 1945 esto no se conocía se jugó alfile 2 alfile 7 se arrocaron corto los 2 alfile 3 y caballos césares como iniciamos aquí un plan de ataque como iniciaríamos aquí un plan de ataque característico de la siciliana son los ataques de minoría el blanco ataca su bloque de 5 peones y las negras con 4 mientras que el negro ataca con su bloque de 2 peones el bloque de 3 del flanco de dama y muchas veces se busca debilitar el punto c2 que suele ser un problema que suele tener el blanco en esta posición entonces jugada característica para iniciar el ataque en el flanco de array f4 el pasaje de dama por aquí es dama e1 para ir a g3 o h4 más bien a g3 donde apoya el punto g7 y prepara la jugada de 5 por eso dama de 2 no porque la dama queda pobre en ese esquema juega primero f4 y busca el pasaje de dama por la diagonal e1 h4 y también tengo la posibilidad de pasar la torre por la tercera son los ventajas que da esta posición el negro hace una jugada que combina desarrollo con defensa dama c7 es la canciller para la dama en estos esquemas f4 dama c7 evita el 5 y también hay que decir que el caballo b5 no gana porque la dama se va y después viene a 6 o sea que se recupera el tiempo y la dama b8 cumple su función o sea que en definitiva no pierde tiempo el blanco juega entonces dama e1 y el negro juega una buena jugada todavía hoy se juega así caballo por d4 el bando con desventaja de espacio que es el gran problema del negro le conviene cambiar piezas al cambiar piezas tiene más lugar para sus piezas puede completar el desarrollo hay dos razones por las cuales debemos cambiar por negras primero porque las piezas blancas son más efectivas el caballo de d4 era la más efectiva la cambió y en segundo lugar porque de esa manera tenemos más lugar para nuestras piezas por ejemplo podemos llevar el alfil a c6 como debería haber hecho en la partida el negro juega una buena jugada e5 pone un pie en el centro con ganancia de tiempo activa las piezas y aquí que será mejor f por e5 o alfil a3 tiene que ver con las estructuras de peones juegan ustedes una de estas dos jugadas f por e5 o alfil a3 juegan como el milo juegan la mejor jugada f por e5 f por e5 alfil a3 que es y se pide los ojos Bueno, conviene mantener los peores unidos F por E5 deja un peor aislado en E4 y además el negro ganó actividad el alfil de E7 puede ahora salir se ha cambiado un peón fuerte de las blancas por un peón débil un problemita que tenía el negro que era con ese peón retrasado en columna abierta que era un objetivo de ataque y aquí, bueno a jugadas como alfil E3 ya las negras pueden cambiar piezas alfil C5 pero esto se jugó se jugaba por esta jugada Dama G3 que tiene ciertos temas tácticos está amenazando el E5 y no hay defensa fácil para defender el peón de E5 porque alfil D6 tiene unos problemas si jugaba alfil D6 se jugaba torre por los E6 tiene que tomar sí o sí tiene pieza de menos y se produce esta posición donde el peón de C3 cabe fácil y las blancas han ganado mucha actividad tienen la posibilidad de meterse en séptima posición fea para 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 el negro alfil D6 me doblo en la columna todas las piezas blancas son más activas y el peón de C3 es la verdadera debilidad que se puede atacar y que va a obligar a las piezas negras es jugar siempre pasivo otra jugada que tiene blanco aquí además de torre por el F6 caballo B5 interesante jugada para tomar en D6 pero tiene caballo por el 4 el negro que complica entonces que se jugaba contra esta el negro tiene una jugada sencilla que le da mejor juego como defendemos el peón tengamos en cuenta que tenemos mejor estructura de peones con mejor estructura de peones que hacemos alfil C5 buena jugada le cambiamos el alfil estamos amenazando no existe dama por E5 dama por dama no existe torre por F6 porque torre por F6 alfil por D4 no amenaza nada saco la pieza y bueno por esa jugada se dejó de jugar alfil E3 bueno y acá hay que jugar con negras hay que tomar el F4 o no hay que tomar el F4 bueno en principio conviene mantener los peones unidos pero tomar el F4 también desune los peones del blanco o sea que los dos quedan con peones aislados y esto es una idea que se puede jugar peón por alfil por y alfil E6 bueno los negras ser activados tienen una debilidad activa porque ahora se ha activado el alfil y tienen también la idea de dama B6 o sea que le obliga al negro a blanco a tener que jugar H1 aquí y aquí las negras pueden tratar de llevar un caballo E5 o el caballo E7 y pequeña ventaja blanca por un poquito más de actividad pero perfectamente jugable después de llevar el caballo E5 cuando se mete el caballo E5 se lo cambio se lo cambio y juego por la cancilla E5 un caballo indesalojable en el centro tiene un valor similar a la pareja alfil o sea que ahí después de jugar caballo E5 ese caballo va a tener que ser cambiado no va a haber otro otra forma de expulsarlo y también alfil E5 es interesante alfil E5 también con la idea de jugar caballo contra alfil contra alfil contra alfil E5 las blancas van a tratar de jugar alfil E5 y matar ese caballo antes de que sea tarde o sea que tomar existe y bueno fíjense que acá que gana el negro actividad se compensa la debilidad por otra debilidad bueno peón por otra opción es tomar de torre pero bueno lo mismo el mismo plan alfil E6 y después llevar un caballo E5 este tipo este tipo de ideas las había desarrollado Boleslaski y no solamente que está activando las piezas menores sino que además está preparando D5 como las condiciones en el centro jugó después de alfil E3 Budakowski jugó alfil E6 que es un error la forma correcta de jugar es jugar alfil E7 y después alfil C6 hay que sobreproteger la casilla D5 casilla clave esto fue el descubrimiento de Boleslaski se puede jugar con una sola casilla débil a condición de sobreprotegerla con piezas con piezas menores entonces vamos a poner el alfil C6 cuando se mete el caballo lo cambiamos pero la estrategia del negro no es pasiva porque como está mirando el centro aumenta la movilidad de sus piezas puede seguir un blanco con B5 B4 atacando el peón D4 de vuelta bueno el blanco ya tiene que ponerse a defender y también puedo oportunamente tratar de preparar de 5 con toque de 8 la producción del negro está bien ¿por qué? porque la única casilla fuerte que tiene el blanco está sobreprotegida esto dio lugar a un montón de nuevas aperturas de nuevas variantes como las Vesnikov donde bueno tenés una casilla débil pero la sobreproteges acá el error de Rudakovsky fue alfil de 6 y en Milo fue F5 que hay que jugar aquí que jugarían después de F5 que jugará bueno, vamos a explicar algunas cosas ¿cuál es la pieza ideal para instalarse en puntos fuertes centrales? el caballo porque el caballo es la pieza que más se multiplica de valor cuando logra establecerse en casillas centrales, por lo tanto la idea es tratar de conservar el caballo ¿cuál es el defensor natural de casillas débiles? el alfil porque incluso siempre se suelen dar complejo de casillas débiles, por eso las negras tendrían que haber conservado el alfil a b7 y jugar después alfil c6 y bueno, llegaron a la posición con un tiempo de menos pero con pequeña ventaja blanca pequeña ventaja blanca después alfil c6 el blanco va a empezar a jugar en el franco de rey con dama g3, pero las negras no tienen todavía grandes problemas jugaron alfil c4 y quedaron perdidas quedaron perdidas porque el blanco le va a hacer todos los cambios favorables el primer cambio le cambia el defensor natural de la casilla de 5 y la segunda jugada ustedes ya la deben conocer y un caballo de tarno en el centro tiene un valor similar a una torre bueno, esta maniobra para quedarse con un caballo de tarno en el centro de 5 contra un alfil malo se puede evitar el cambio alfil por f6 alfil por f6 y caballo de 5 porque digo que este caballo tiene un valor similar a una torre porque ese caballo controla casillas del flanco de rey controla casillas del flanco de dama va a armar todos los ataques va a ser el director de orquesta de todos los ataques y la única forma de poder eliminarlo con un sacrificio de calidad para mejor ese caballo está defendido por peón aumenta el poder o sea que este caballo va a estar valiendo 5 puntos y después más adelante cuando llegue f6 sin tal en el f6 va a valer 7 o sea va a aumentar notablemente de poder porque con todo gusto los negros sacrificarían calidad si fuera posible pero acá Smilov está sacrificando el peón de c2 y la pregunta es ¿qué jugarían ustedes si le juegan dama por c2? es una jugada natural que es mala y es una jugada que no no se puede no es natural es pésima bueno primero muy mala jugada caballo f6 porque la única compensación que podría ser por entregar ese caballazo por el alfilito sería tener al pey contra el rey pero el rey se va a esconder a la y7 y va a quedar detrás de los peones doblados defendiéndose bien vamos a ver por ejemplo hoy tenemos una charla de 7.45 y después tenemos un torneo a 5 más 2 y el tema de la charla es cuando los peones doblados son buenos vamos a ver como muchas veces los peones doblados defienden bien al rey esta formación con peones doblados es una coraza terrible para el rey es fantástico tener el rey en e7 ahí bueno torre c1 es mala ¿por qué? porque te comen dos peones sale ganando el negro elimina un caballo que era fuertísimo por una torre y tengo dos peones unidos no, no no tiene sentido entregar calidad por dos peones dos peones ya es suficiente por la calidad más ese caballo lo que iba a jugar es mislo era jugar torre c2 y de vuelta gana calidad pero por un peón de todas maneras por lo que se ve en la partida es mucho mejor variante comerse el peón y obligar a que me entreguen la calidad que pero posiblemente es mislo juegue con el peón de menos y siga su plan de ataque él puede considerar acá por ejemplo se juega dama c5 puedo jugar torre c1 y ganar calidad por un peón pero quizás lo mejor para el blanco sea seguir su plan de ataque jugar torre c1 para torre c3 torre g3 porque él va a valorizar que ese caballo es mucho más positivo que el peón de más si gana calidad por un peón tiene ventaja material pero hay que trabajar para ganarlo después de caballo de 5 las negras jugaron al fil de 8 eso también hay que decir esto es el vicio de pensar que los peones doblados son muy malos ojalá que me tomen caballo por f6 ¿no? si no me dan mate el blanco no está amenazando mate que me coma caballo por f6 bueno prefieren cualquier cosa ante un peón doblado yo adelantando un poco la conferencia a veces los alumnos ¿por qué juegas te doy no? porque no me doblen los peones pero ¿vos sabés cuándo los peones doblados son buenos o malos? no entonces no no podés tomar ese criterio peón doblado siempre tiene compensaciones y por ejemplo una de ellas es defender mejor el raíz en este caso al fil de 8 entonces c3 juega la regla de capa blanca vamos a ver con qué suavidad con qué sutileza va a imponer la ventaja en 10 jugadas siguió b5 b3 la expulsa la dama dama c5 y torre f3 dama c5 jaque rey h1 torre c8 mala jugada hay que confiar de la jugada que solamente estéticamente parecen buenas pero que no hacen nada mucho mejor defensa para el negro sería jugar f6 para quitar la opción de f6 de blanco y para poder defenderse a través de la segunda fila por ejemplo torre b8 torre b7 en vez de esta jugada que estéticamente parece que la torre mejora pero no amenaza nada entonces aquí torre c8 y acá el blanco jugó torre f3 bueno ya surge el tema del ataque sobre h7 ya surge la idea de atacar h7 pero de vuelta el negro hace una jugada muy pasiva f6 mejor porque es necesaria entonces juega rey h8 y ahora el mismo fue a f6 y está dispuesto a entregar el caballo cuando gane la partida o sea va a dejar cambiarse el caballo cuando la posición resultante sea ganadora no antes ¿no? bueno ¿qué pasa? bueno tomo ¿qué pasa si g6? bueno si pasa si g6 viene aquí torre h3 o dama h4 dama h4 que amenaza mate con dama h6 o torre h3 debe jugar aquí torre g8 pero aquí hay algo elemental tienen 10 segundos para encontrar el remate y 10 segundos 7 segundos y 2 segundos damos por H7 mate la siguiente entonces g por F6 y dama H4 que amenaza fundamentalmente los ataques sobre H7 y acá vemos el poder que tiene el cabazo en D5 divide en 2 el ejército la dama negra no puede funcionar en la defensa no funciona nunca y blanco va a atacar con 3 piezas de más con 3 piezas mayores de más torre G8 caballo por F6 cuando gana cuando gana recién toma bueno si toma viene el mismo remate de la partida field por dama por torre G7 torre G13 gana en el mismo variante de la partida la jugada siguiente va a tener que tomar y juega torre G7 y acá Smith lo sigue amenazando mate muy buena jugada torre G3 amenaza dama por F7 por lo cual única jugada es jugar al fin por F6 no hay otra dama por F7 amenaza mate torre G8 la de C que es la única que se puede mover y blanco suma una pieza y gana la partida queda totalmente ganado torre D1 con la idea de torre D6 y después torre D8 después torre D6 el negro no tiene nada para hacer se amenaza torre por G7 y mate en la octava D5 y acá torre por G7 y abandono ya que torre por G7 torre por D5 está amenazada la dama mate o la clavada definitiva en torre F8 partida sencilla pero muy instructiva sobre el tema aprovechamiento de puntos fuertes vamos a ver para finalizar algunas un poco rápido el manejo de peón dama aislado por parte de Smilov lo hacía con gran habilidad vamos a ver partidas contra Karpov contra Ribley y contra Ivanchuk a los tres les gana ya ya era jugador veterano esta partida que jugó contra Karpov en el 71 tenía 50 años contra un joven Karpov partida donde él va a demostrar su maestría con el manejo del peón dama aislado campeonato soviético del 71 blanca es milos negras Karpov Karpov C4 jugó a Smilov C5 caballo F3 caballo F6 ingresa simétrica caballo C3 D5 C por D5 bueno siempre se cambia ¿no? porque si no cambia viene D4 de negro C por D4 caballo C por D4 y E3 pasa a una semi-tarras D4 y se llega a la posición más transpositiva del ajedrez el negro aísla el peón y el blanco queda con el peón dama aislado y alfil E7 alfil E3 en roque en roque causa esta posición que es la posición que se puede dar en mayor cantidad de aperturas en ajedrez la posición que transpone puede por ejemplo surgir de una lapín de una siciliana E4 C5 C3 D5 E por D dama por D4 caballo F6 caballo F3 E6 alfil D3 acá en negro aísla el peón caballo C6 no está atacado el peón porque hay un jaque después estamos en la misma posición de la partida de Esmil y Esmil lo jugó a 3 un detalle importante porque yo cosas que vengo diciendo y no las explican las mejores jugadas del blanco en esta posición son las que mantienen la tensión caballo E2 o caballo C3 toma no da nada y C4 no da nada ¿qué tiene que hacer el negro? tiene que desarrollarse rápidamente y enroca no tiene sentido jugar C6 porque no hay amenaza en D5 caballo F6 y a caballo C3 pueden jugar con alfil B4 enroca y saca las piezas rápido y presiona contra el pión de amaislado una vez que sale el alfil N2 le tomamos o simplemente alfil E7 el negro no tiene nada que tener acá caballo F3 me ando con corto rápido porque hay una columna abierta sale el alfil ahí sí le tomo para no perder tiempos y comienzo la presión contra el pión de amaislado el blanco va a tener que hacer un esquema muy pasivo y acá es todo juego de piezas porque es una pulsión abierta y todo presión contra el peón de amaislado ahí puedo jugar por dama de 6 puedo jugar torre 8 y bueno dama de torre 8 todavía no porque hay un dama de 3 ¿no? ahí puedo jugar dama de 7 tranquilamente torre A de 8 y los cambios de piezas favorecen al negro también bueno el orden normal que surge esta posición es en este orden como el blanco no juega alfil G5 y no presiona sobre D5 las negras pueden aislar el peón C por D5 caballo por D5 y ahí se puede jugar E4 con centro móvil mayoría de peones centrales y se puede jugar con D3 alfil E7 el blanco pone el alfino que va más larga el negro aísla el peón enroque enroque y estamos en la partida de Karkov entonces C4 C5 por transposición se llegó a D42 que es el código del informador de la cemitarra y algunas cuestiones importantes la valoración de posiciones con el peón dama aislado es fundamental los tiempos si en este caso el blanco tiene tiempos de más bueno va a tener posibilidad de ataque contra el rey como en esta partida si en cambio el que tiene tiempos de más el que está luchando con el peón dama aislado porque nosotros cuando le hemos aislado el peón del rival hacemos jugadas de pérdida de tiempo termina siendo una debilidad el peón dama aislado y nos ataca en nuestro peón entonces es importante no perder tiempo torre 1 y acá el negro tiene problemas para terminar el desarrollo porque la jugada b6 natural falla por este truco dama c2 dama por caballo puede ser de más si toma de dama también molesto con alfil e4 y después dama c2 con doble amenaza ¿no? al caballo y h7 por lo tanto las negras deben retirar ese caballo por eso Karpov juega caballo f6 también hay otras jugadas alfil f6 alfil e4 y sigo con el plan de atacar h7 con dama d3 primero voy a jugar a3 y también existe caballo cd4 en lo cual el alfil se va a b1 y después juega a3 y tiene una posición muy similar a la partida caballo f6 a3 ¿para qué la jugada a3? no es una jugada para evitar la acción de contra es para armar la máquina el plan del blanco pone el alfil en c2 la blanca en d3 y luego molestar con g5 Karpov juega b6 sigue su plan dama d3 y acá la única jugada que tiene el negro y esto yo lo juego con blancas fundamentalmente la siciliana pero también se puede dar en otras posiciones es g6 una jugada contra natural porque tiene que jugar g6 que es una jugada que le da al blanco toquecito torre a d1 todo desarrollo después meto un caballo m5 evito los cambios de pieza y ataco sobre el flanco de rey porque si el negro juega torre c8 o torre 8 dispone blanco de una jugada que da clara ventaja que es d5 bueno se está aprovechando que el caballo está sobrecargado la defensa del mate no puede tomar de caballo si no toma y mueve el caballo a b8 a5 d por e6 gana un peón d por e6 dama por dama d por f7 y cambia todo por lo cual hay que tomar de peón y ahora viene esta amenazando mate al filipo caballo y mate tiene que jugar g6 ¿no? porque caballo 4 se jugó en una partida de petrosian petrosian balasov y bueno siguió caballo por peón por dama por sigue amenazando mate y después de g6 dama h4 el ataque blanco decisivo ataque blanco simplemente la gran cantidad de piezas que están atacando estoy amenazando ahora gana una pieza estoy amenazando torre por alfil ahora torre por e7 caballo por e7 alfil f6 caballo por cosas así el ataque decisivo por lo cual tiene que jugar g6 ahora que se han aflojado las casillas negras remate si toma de dama caballo por y van a ser dos piezas por la torre pero además va a ser ataque por negra ¿no? ahí si la dama se mueve a cualquier lado le van a dar mate ejemplo hacke puedo tomar el trigo porque este es aquí hacke rey h8 tengo una red de mate ahí puedo jugar torre e1 primero y después ir por negra y doy mate cuando la dama se suma al ataque es ganador en esta posición y eso bueno tendría que haber jugado aquí Smilov no lo veo hay que no hay que echarle la culpa porque bueno en ese momento la teoría no estaba tan desarrollada no había computadoras con lo cual era complicado estudiar teoría porque uno tenía un montón de cuadernos de análisis tenía revistas tenía que llevar 50 kilos de libros para ir a un torneo estaban unas famosas enciclopedias que Jugoslava quería comprarse la última edición que eran caras que cada tomo eran 5 pesaban 3 o 4 kilos así que bueno llevaban siempre exceso de equipaje por la cantidad de libros que había y de todas maneras no era fácil estudiar porque no estaba toda la información sistematizada entonces era difícil preparar la parte entonces acá D5 era la jugada y cuando toma juega a G5 obliga a la efectividad de la casa y las negras torre por E7 dos piezas por la torre con ataque decisivo bueno hace una jugada que es buena pero no es la mejor jugó a G5 con la misma idea G6 torre a D1 no ya D5 ya no funciona ya tendría caballo por D5 y no pasa nada ahora entonces torre a D1 bueno pero el blanco coloca bien las piezas y esta es una característica típica del peón daba aislado tenés el peón daba aislado porque tenés mayor control central y ventaja de actividad por influencia de Bobbini Kasparov jugaba estas posiciones y son posiciones muy activas donde la defensa del negro pese a que Kasparov era considerado un gran defensor es bastante ardua jugó caballo de 5 lógico está buscando cambios de piezas el principal plan defensivo del negro Smith nos quiere cambiar torre 1 y acá al fila 4 muy buena aprovechando diagonales fortaleciendo la jugada caballo de 5 a 6 y acá caballo por d5 con ventaja tomo de dama si tomaba de peón el blanco ya no tenía el peón dama aislado y tiene una posición donde puede jugar cómodamente sobre la columna e puede seguir atacando con h4 que es una opción si no puede jugar por la columna e torre 2 torre 1 las negras tienen debilidades entonces carpov toma de dama que parece lo más lógico dama e3 está buscando el ataque en el flanco de ra y está preparando al fil b3 atacando la dama seguido dama f4 y el punto f7 acá está claro que llegamos rápido debilidades al fil f6 al fil b3 carpov se va h5 bueno acá donde se vaya siempre va a surgir la idea de dama f4 y también de d5 y acá d5 bueno este es uno de los temas típicos del peón dama aislado el avance del peón dama aislado porque tengo usos dinámicos estáticos de la producción tratar de ocupar la casa d5 la columna abierta e tratar de presionar sobre f7 y tengo la jugada revolucionaria que es d5 abriendo la producción en buenas condiciones y después de esta está perdido no puede tomar porque hay mate dama por torre y torre por torre mate caballo de 8 y remata con facilidad ahora se amenaza d7 ya no tiene más de la debilidad torre c5 d7 torre 7 dama f4 toca debilidades tácticas alfil g7 dama b8 dama h6 dama por caballo única alfil f8 bueno ahí ganó muchas formas dama por alfil gana corono quedo con pieza dama por alfil dama por dama dama y tengo torre más jugo torre 3 alfil c6 abandono con este mismo esquema de peón dama y grado venció smislof a ribli en el más de candidatos esto es cuarto de final de campeonato mundial del año 83 fue su reentré ya en ese momento se encontraba 50 en el mundo pero pese a ello logró llegar a la candidatura y llegar a la final de la candidatura con casparo d4 caballo f6 caballo f3 e6 c4 d5 campito de dama y ribli juega que anda más lado semitarras c por d5 e por d5 no se juega no se juega porque en la tabla hay que jugar primero el caballo de la dama en esta posición con el caballo f6 y la posición madre de la tabla con caballo f6 es malísimo porque el blanco juega alfil g5 está amenazando el peón central el negro tiene el peón dama y grado pero además las blancas tienen un tiempo de más y acá contra alfil g7 podemos tomar y la recuperación del peón es dificilísima y la otra jugada que existe aquí es un e4 con complicaciones favorables al blanco se lo jugó el fin por lo cual recuerden que acá en esta posición de la tabla se encuade el caballo dama primero acá tomó de caballo e3 queda con el peón dama aislado alfil de 3 la de volar más larga alfil de 7 enroque enroque y como el blanco menace e4 las negras van a tener que tomar y se llegó a la posición de la partida de Karpov donde en esta partida había jugado caballo f6 y jugó alfil c2 con dama d3 en esta partida jugó alfil f6 dama c2 genera debilidades la posición no es igual pero el plan es parecido atacarle el flanco de rey aprovechando debilidades h6 no quiere permitir g6 por ejemplo contra g6 alfil h6 torre 8 torre ad1 después torre f1 y después buscar temas de ataque en f7 o h6 y torre d1 una jugada muy necesaria en la posición del peón dama aislado quiere relevar a las piezas de la defensa del peón de d4 y también pasar las torres por la cárcel dama b6 alfil c4 bueno aquí está simplificando un peón que no se debe acertar caballo por d4 caballo por d4 alfil por d4 caballo a4 y dama c7 torre d4 esta combinación del negro es errónea porque está sacrificando con menos desarrollo y acá el blanco como tiene pieza además lo aprovecha con alfil h6 ahí ganando con ataque decisivo en el franco de rey por eso acá jugo torre d8 caballo d2 lo que tiene que hacer el negro es evitar cambios de piezas el blanco el blanco que tiene el peón dama aislado tiene que evitar cambios de piezas menores caballo 4 falla porque vendría alfil por d4 ganando el peón entonces juega caballo 2 alfil d7 dama a4 pasando el ataque en el flanco de rey con la idea de jugar alfil d3 caballo c7 alfil d3 alfil a4 una jugada mala del negro acá había que jugar caballo g6 o caballo f5 o caballo g6 más seguro y parece que las negras están un poco mejor pero bueno jugó alfil a4 y vino jaque torre 1 y ahora tiene grandes perspectivas de ataque simplifica y caballo g3 peón dama aislado como si fuera un gambito sin entregar el peón tenés cierta debilidad en el final a cambio de eso tenés gran actividad en el medio jugo caballo g6 caballo 5 quiere justamente obligar alfil por e5 y desaparece el peón dama aislado rible se niega a cambiar y acá viene el golpe táctico alfil por h6 bueno caballo por e5 si juega peón por mate 1 mate 7 entonces tiene que simplificar tiene dos formas de simplificar en la partida jugó caballo por e5 si alfil por e5 torre por e5 la torre es intomable porque si caballo por e5 dama por jaque rey 8 d por e con ataque de 6 tiene por la calidad dos peones pasados pero además el rey no tiene lugar seguro por eso cuando le jugó alfil por e6 tomó caballo por y acá otra jugada profunda porque peón por alfil por no pasa nada caballo e5 bueno ahora no se puede tomar el alfil porque habría mate en 2 y caballo por e6 no importa donde va el rey el mate en el siguiente por eso acá el jugo táctico de smil no fue triunfado gracias a la actividad que le produjo el peón dama es grado jugó caballo f3 g por f3 caballo f5 no puede tomar de dama porque la dama quedaría suelta en h5 vendría alfil g7 caballo f5 y ahí gana caballo por alfil y la jugada clave d5 controlando los escapes por la columna e si toma d por e6 y luego toma el caballo con ataque decisivo y si caballo f5 tiene jaque en g8 rey e7 y este bonit torre al mate torre por e6 jaque si toma f por e6 dama por e6 rey f8 caballo f7 mate bueno acá vino dama por b2 y aquí lo ejecuto jaque 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 única jaque torre por e5 y gano la dama no tiene suficiente compensación conecta bien las piezas y ahí queda totalmente ganado y abandona la última partida que vamos a ver hoy que onda maislado es la victoria en una de sus últimas actuaciones de smithloff en el campeonato de moscú del año 88 que ganó que ganaron Kasparov y Karpov campeonato soviético 55 campeonatos soviéticos en moscú contra un joven Iván Chuk y con gran sabiduría de la cítrica el jugador de 67 años logra vencer a un Iván Chuk que tenía ahí 19 con esto terminaríamos del séptimo campeón mundial un jugador no muy conocido no muy farandulero no muy carismático pero muy respetado por los grandes maestros y uno de los grandes campeones lamentablemente la biografía sobre Mislophe inferior al de otros campeones y técnicamente es un gran campeón vamos a la partida de Mislophe contra Iván Chuk D4 caballo F6 C4 E6 caballo F3 C5 esta posición de D42 del peón damas hilado surge en cualquier apertura E3 D5 caballo C3 alfil E7 fue un gambito drama y aquí se produce la posición más transpositiva del ajedrez fíjense que no hay salvo A3 pero A3 no es una pérdida de tiempo para poder armar la máquina enroque enroque torre con una semia abierta alfil E4 como el blanco tiene la alternativa de tomar caballo por D5 que queda en la posición simétrica sin el peón damas hilado las negras juegan caballo C7 para poder mantener la lucha contra el peón damas hilado caballo C5 empieza a utilizar puntos fuertes que brindan la posición y acá se jugó caballo C6 posteriormente se jugó C6 lo mismo el blanco tiene buenas perspectivas la idea del caballo C6 es afirmar el caballo y una debilidad se compensa por la otra y el peón C no es tan fácil de atacar así que es más o menos igualdad entonces Milo primero juega dama D3 obliga a generar debilidades de la enroque si el negro juega caballo por C3 B por C3 y caballo 5 ahí funciona el fil por H7 ganando un peón B por C3 primero juega H6 y cambio de estructura desaparece el peón dama aislado porque el negro también tiene un peón D5 y las blancas tienen el punto fuerte 5 y la única columna abierta y el blanco ya inició la operación caballo B4 para tomar de caballo dama G3 y para esto tuvo que sacrificar calidad lo que ha visto es Milo que si caballo C2 tiene alfil E4 y a caballo por todo B alfil por H7 con ataque decisivo Flores el ataque tiene un jugador como caballo G4 por ejemplo una posible continuación caballo por G2 dama por G2 y dama D4 caballo G4 con la idea de torre D1 y caballo por F6 bueno están todas las piezas cuatro piezas atacando el rayo otra variante que dispone el negro después de caballo B4 por D5 pero las blancas están bien torre 2 y todas las operaciones por la columna voy a estar amenazando alfil por H6 y después voy a jugar con torre a E1 entonces juega alfil H4 dama F3 y de vuelta en temas tácticos en el caso de caballo C2 puede jugar alfil E4 pero interesante también dama E4 bueno después de dama E4 si toma en D1 en A1 mejor dicho tiene alfil C4 y después alfil D3 está en el rayo de mate está atacando con 5 piezas simplemente contando las piezas atacantes y defensores se ve que el negro no va a poder defender va a estar atacando 5 contra 1 esto lo utilizan muchos los grandes maestros y como dice Kasparov los sacrificios posicionales estos sacrificios posicionales de calidad no es cuestión de cálculo sino de haber visto muchos ejemplos que ya se transforman en técnicos entonces después de desapareció el 3 dama aislado y el blanco va a jugar por la columna abierta alfil E6 A3 expulsa la pieza inubicada quedó con mejor estructura y empieza ya a jugar sobre la casa de AC5 dama C8 H3 para evitar alfil F4 alfil E7 alfil F4 estamos en la fase de desarrollo colocando bien las piezas y acá viene caballo C5 simplifica y ahora aparece un nuevo tema la partida se va transformando ahora el tema es alfil color color y dama con lo cual la partida va a tener posibilidades de ataque contra el rey dama B5 torre A1 coloca estas piezas absolutamente armónicas como en el estilo de de Smilov después si dama por C5 lo que tiene previsto Smilov es un golpe por negras amenaza alfil H6 y amenaza también alfil D6 por lo tanto rey H7 y comienza el ataque por negras necesita tener la dama por negras cuando hay dama en el pinto color dama de alfil de blancas dama de alfil de negras o dama de alfil de negras como tiene blanco contra dama de alfil de blanca de negro cada jugador tiene una pieza de más para atacar y una pieza de menos para defender con lo cual los ataques son naturalmente violentos las piezas negras están descoordinadas con lo cual el ataque de Smilov va a tener gran sentido está tocando alf7 alfil G6 dama C3 defiende y prepara ataque sobre G7 dama 4 alfil E5 torre A8 alfil D4 mantiene la presión por la columna torre por torre por pequeña ventaja pero sin contrajuego jugó torre B8 pasa la torre al ataque A5 y ya colocando bien las piezas fíjense coloca bien las piezas y una vez que las piezas han conseguido la mayor movilidad se van a jugar F4 los jugadores flojos tiran F4 con las piezas todas en la primera fila primero las piezas bien ubicadas y después los pegones lo cómodo que tiene esto es que el negro no tiene nada el negro no tiene iniciativa jaque no quiere jugar Rey H2 porque viene A4 y se le mete la torre en B3 sino que juega torre 1 mantiene la iniciativa dama 4 dama B2 está llevando la dama al flanco de Rey torre B3 alfil C3 de esa manera limita la movilidad de la torre en B3 y prepara el golpe decisivo en el flanco de Rey dama C4 dama F2 y ahí es muy fuerte F5 por eso alfil E4 pero cae el peón d4 dama F2 y acá entrega calidad el final con tras el cambio de damas da pocas expectativas pocas esperanzas por la debilidad de los peones del negro y la presión que tienen las torres van a entrar a las torres del séptima por lo tanto gala calidad jaque rey H8 F5 sigue la iniciativa y el alfil de C3 no es inferior a las torres un alfil que tiene a deber larga y que llega hasta las últimas líneas del oponente y que ataca al Rey no tiene menos valor que una torre dama D5 y pese al cambio de damas la partida está ganada sigue el ataque de Smilos y si devuelve la calidad ya ya con peón de menos queda perdido fácil se defiende los peones centraliza el Rey tiene clara ventaja jugó después de torre 6 no puede defender H7 y no puede defender también torre D6 también que está amenazado jugó torre D8 jaque torre C4 evita el avance del peón al rival restringe el rival limita el contrajuego del rival torre C8 torre G4 mantiene la iniciativa si torre C7 F6 cae el peón igual jaque y F6 los tres peones unidos van a ganar bueno entrega calidad no tiene otra torre activa concepto fundamental en los finales de torre torre por Rey F7 torre D6 y abandono peón de A no va a coronar nunca la torre se colocará detrás del peón para un jugador como Smilos virtuoso en los finales no va a ser difícil encontrar Rey H2 H4 G3 Rey F3 Rey H3 o sea va a jugar a llevar el Rey a apoyar el avance el peón F6 gana fácilmente bueno la clase que viene hablaremos de un campeón mundial muy carismático Mijay Tal hoy a la tarde 17.45 son las 1.05 dentro de 4 horas 45 minutos 40 minutos tendremos una clase sobre peones doblados cuando son buenos saludos 1.05 10.05 c 0.10 1.05 forward 0.09 12.05 10.05 11.05 13.05 12.05 12.05 12.05 12.05 13.05 14.10 16.13 Gracias por ver el video.